No sé qué esperas conseguir con esto. Todo lo que hemos perdido. Vete. No tengo nada que decirte. Yo tengo una pregunta. Y espero que algún día me perdones por hacértela. Desde que Isama y él te neutralizara, te has planteado... en estos meses... poner fin a todo. ¿Quitarme la vida? Según los registros, solo dos mujeres en la historia, neutralizadas, no lo hicieron. Las demás ni un año... No, no lo pensé. Ni por un segundo. Porque sé que proteger a Rand y guiarle es lo único que importa. Más que tú, más que yo. Más que nada. Eso pensaba. Y lo que estás haciendo con Swan lo pone todo. La última batalla y el destino del mundo en peligro. ¿Qué me está ocultando? Moraine, en algún momento debes confiar en alguien. No puedes hacer esto sola. No puedes. Y si yo no soy esa persona, he pensado que al menos sea ella.